Vamos a conocer el tema de la chispita, suena bonito, que seguimos bailando, suena, dice, vamos a mirar la chispita, baila sabroso, dice compadre, tres, cuatro. ¡Andale! ¡Andale! ¡Abrázalo! ¡Chispita! ¡Andale! ¡Fueba! ¡Faita, baila, baila! ¡Andale! ¡Andale! ¡Abrázalo! ¡Abrázalo! ¡Faita! 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 ¡Fait ¡Vamos a bailar los mares! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!